Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. Una invitación a trabajar juntos para lograr la paz fue lo que hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a quienes no están de acuerdo con las conversaciones que se adelantan en La Habana, Cuba. Yo lo que los invito es que en lugar de estar saboteando y poniéndole palos en la rueda del proceso, que nos sentemos a ver cómo podemos trabajar todos juntos. Qué bueno sería, qué bueno sería que el país entero, no importa de qué partido, se sentara a buscar esa paz, una paz que al pueblo colombiano le convenga. Del nuevo plan de desarrollo, dijo el mandatario, que se irá construyendo desde las regiones con sentido social y participativo. Por otra parte, sostuvo que no permitirá que se incluyan nuevos temas en la reforma de equilibrio de poderes. Vamos a proteger esta reforma de esas prácticas que se han utilizado en el pasado, de incluirles temas de una índole, de otra índole y eso va deformando la reforma. Finalmente, el jefe de Estado expresó su solidaridad con las familias de los indígenas que murieron por el impacto de un rayo en la Sierra Nevada de Santa Marta y condenó la instalación de las familias antipersonas cerca a un colegio en el municipio de Insá, en el departamento del Cauca. Los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.